En un primer debate en el que las comisiones Primera de Cámara y Senado sesionaron de manera conjunta, fue aprobado el plebiscito para la paz, el cual fija que con una votación cercana a los 4.4 millones, por el sí o por el no, los colombianos tomarán una decisión para refrendar los acuerdos en La Habana. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se pronunció sobre el tema. Freddy Naranjo, buena tarde, adelante. Buenas tardes, pues. El ministro insiste en que el plebiscito es el mecanismo más idóneo para refrendar los acuerdos de paz de La Habana y destacó lo sucedido ayer en el Congreso de la República. Estamos reglamentando un instrumento que va a facilitar y va a permitir que se cumpla el compromiso que asumió el presidente Santos desde el primer día de las negociaciones con las FARC, que es el que los colombianos van a tener la oportunidad de salir a votar, sí o no, por los acuerdos a los que eventualmente se llegue en La Habana. A última hora se incluyó un artículo en este proyecto del plebiscito que obliga a que cada uno de los puntos que sean acordados en La Habana sean expuestos en diferentes medios de comunicación antes de que la gente llegue a las urnas. El gobierno avala y comparte esa posición de que haya todas las garantías para que después de firmados los acuerdos de La Habana, en Colombia tengamos un debate democrático, amplio, a fondo, de los acuerdos de paz, de cada uno de los puntos de los acuerdos de paz, para que los colombianos debatan a fondo sobre los temas de participación en política, de justicia, de desarrollo agropecuario, etc. Y que al final se pueda poner en la balanza por parte de cada ciudadano lo bueno y lo malo de los acuerdos y la gente al final decida si comparte o no el todo del acuerdo o no lo comparte. Si lo comparte votará sí y si no votará no. El ministro también dijo que se han dicho una serie de imprecisiones con el fin de confundir a la ciudadanía. Aquí se comenzaron a generar toda clase de imprecisiones. Por ejemplo, que el gobierno nacional estaba cambiando las reglas de juego, haciendo trampa porque se había comprometido al referendo. Nunca. El gobierno y el presidente se comprometieron y seguimos con el compromiso de que los colombianos voten por los acuerdos a través de un mecanismo. Nunca se dijo que el referendo. Aquí se trató de decir que se iba a engañar a los colombianos pidiéndole que votaran sí o no a la paz. No se le va a pedir sí o no a la paz. Sí o no a los acuerdos a los que se llegue en La Habana, a la paz a la que llegue el gobierno con los negociadores de las FARC. Luego de este primer debate ahora pasa a plenarias de Cámara y Senado y posteriormente a revisión por parte de la Corte Constitucional. Y es muy posible que en pocos meses se convierta en ley de la República. Información desde el Centro de Bogotá, Freddy Naranjo, Noticias Capital.